La bandera amarilla y lega, en cada nada, con 11 estrellas ¡Santos! ¡Santos! ¡Gol! ¡Ahora grita por...! Como los reyes independientes, de piernas fuertes y templadas Guapos paresas, en cuanto a ellas se ven radial ¡Santos! ¡Gol! Se beba majezosa la bandera, viva la patria, saluda Que caer no es ceder se ha conseguido, levantarte de nuevo en otras zanzas ¡Adelante estudiantes, adelante! ¡Con el aire cabal del vencedor! Llegamos canciones y salas de el mar La voz para una jornada digno de un fin muy valiente Siempre luchamos unidos, sin llamarnos temerarios Saludamos al contrario, vendedores Existe un buen club en la ciudad, y por aquí Boca Juniors, Boca Juniors, la canción del balón pie Nacional, venerado, querés Una vez flamengo, siempre flamengo Para los corazones se ponen a cantar Peñarol, Peñarol, Peñarol Peñarol, Peñarol, Peñarol Nacional, vos te has ganado el cariño de tu invitada Salve los tricolores paulistas, amado club brasileño El campeón más poderoso de la historia Mora dentro do meu corazón, eu vivo cheio de Vamos todos cantar de corazón Cuando suyo al fin, que el timponete, nunca más Eres quieta en nuestros pechos, entusiasmo, amor y fe Te has ganado el feminicidio marco, apagado en su parte Mi Tightro me va a harcadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad.if이라 lateral y hechoingeniges En Europa remoló Somos los estudiantes, alegres soñadores Que vamos por la La derrota y el triunfo son importantes Nacional, que yo vivo a exaltar Levas a Ahora quien da bola es el Santos El Santos Salve el Corinthians El campeón Nos somos el club de Atlético Mineiro Viejo club San Lorenzo de Almagro Siempre fui El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Nada Por la forma de jugarte con coraje y con tesor Y nos estaremos Como cremos, yo cremos El ayer Y que brillan todavía en mi memoria Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente É o maior prazer Ver o brilhar Sé que ya no Sé que ya no Sé que ya no Grat